Hola, lo que seguimos aquí en la gente, en la gente de Chiapas, aquí estamos grabando la música, esto se viene sonando, algo de Tonto Corazón ahí para todos los enamorados, así que gracias ahí para toda la película, ¿qué tal? Saluditos, dice... ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, pídele perdón, deja de sufrir, Tonto Corazón, la dejas de ir, Pídele perdón, deja de sufrir, Sé que tú la quieres, Mira, no lo niegues, Todas las mujeres no te importan ya. Oye, para el estilo de Alexander, su amigo, saluditos. Ahí he parado todos los que te dan a sus novias. ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, pídele perdón, deja de sufrir, Tonto Corazón. La dejas de ir, pídele perdón, deja de sufrir, sé que tú la quieres, mira, no lo niegues, todas las mujeres no te importan ya. Ahí para los saluditos. Ahí va el saborcito de Alexander y sus declaros, el Tonto Corazón. ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, pídele perdón, Pídele perdón, deja de sufrir, sé que tú la quieres, mira, no lo niegues, todas las mujeres no te importan ya. ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, pídele perdón, deja de sufrir, Tonto Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!